Eres perfecta, tú me completas Cuando me besas, me llamas a otro planeta Tú me completas, eres perfecta Cuando me besas, me llamas a otro planeta Me gusta cuando me seduces, me gusta cuando me provocas Me gusta cuando me atrapas, y con tu cuerpo tú me matas Me gusta despertar contigo, en el amanecer quiero estar contigo Bebé, cuando te miro mi vida ya no se siente lo mismo Me gusta cuando tú me seduces Me gusta cuando me provocas, y con tu cuerpo tú me matas Eres perfecta, tú me completas Cuando me besas, me llamas a otro planeta Tú me completas, eres perfecta Cuando me besas, me llamas a otro planeta Quiero yo comerte allá entera, quiero que tú seas tú mi nena Quiero hacer estas travesuras mami bajo de la luna llena Mami tú sabes que me completas, como te lo voy a explicar Como mami mami te lo voy a explicar Que todo lo que yo quiero en esta vida es siempre pasarla contigo, my girl Te lo juro, que cuando mami yo te veo siempre yo me siento yo seguro Que contigo mami yo me quiero yo pegarme Eres perfecta, tú me completas Cuando me besas, me llamas a otro planeta Tú me completas, eres perfecta Cuando me besas, me llamas a otro planeta Cuando me besas, tú me llevas a otro planeta Sin cometas Tú sabes quién es esto Dime un melodía de nuevo Dime un melodía de nuevo Dime un melodía de nuevo Siempre haciendo lo mismo Tú me entiendes La melodía de la calle Siempre Para ti